Muy buenas a todos, estamos en Minecraft 1.7.10 Vamos a ver un mod Un mod que está curiosete y es que nos permite Tintar, realmente Pero ciertos objetos que estáis viendo aquí en la barra Entonces vamos a echarle un vistazo Porque puede estar bastante bien La cuestión es que tenemos esto de aquí Necesitamos hacer esta especie de pincel o brocha O lo que sea Que es con un palito y lana, lo hacemos Y ahora tenemos que ponerle un tinte Por ejemplo para el blanco Bonnie Meal Para el verde lo del cactus El azul lápiz lazuli, el rojo Amarillo, naranja Son los tintes simplemente que se usan siempre Pero la cuestión es que Me ha molado porque ahorras tintes realmente Ahora lo probaremos Vamos a darle así, así Y así Y vamos a ir probándolo porque como digo ahorras bastante tinte Vamos a probarlo con el rosa por ejemplo Vamos a poner lanas Y vamos a ponerlo así Y la cuestión es que haciendo simplemente Bueno magenta Haciendo clic derecho Ahora Y esto no ha funcionado ¿Qué? Hay que darle dos clics con la lana Es que antes lo he estado probando con Con esto de aquí Con alfombras de estas Y no había que darle dos clics ¿Eh? Sí, pero parece que sí Hay que darle dos clics La cuestión es que como veis nos permite pintar un montón Solo gastando un tinte realmente Bueno y un palito y uno de lana para el pincel Fíjense, nos permite pintar así un montonaco Y mirad lo que se ha gastado Que no se ha gastado ni la mitad Entonces puede venir muy bien para decoraciones y todo eso Vale, vamos a probarlo con un poquito de todo Porque como ya he visto esto son dos clics Luego tenemos la alfombra esta Que simplemente con un clic Lo vamos pintando De hecho vamos a pintarlo entero Te da para bastante, eh Realmente Con solo uno de tinte Pero bien Cristal, vale, sí Con un clic Está muy muy bien Como digo Sobre todo es para decoraciones y cositas Y puede venir súper bien Esto del panel de cristal También es con un solo clic Lo cual está guay Si lo probamos por ahí No hace nada, eh Directamente Solo se pueden pintar estas cosas Mugayer todo lo he puesto, eh Vale, y esto también es con doble clic, eh Tanto la lana como la clay Es con doble clic Sí, porque podemos Es verdad, eso no lo he dicho Pero podemos hacerlo con lana, clay Alfombra, cristal y panel de cristal Vale, tanto con estos dos es con doble clic Y con el resto no La verdad es que está muy muy bien, eh Pero veis, ahora me lo hace de un solo clic A lo mejor es la lana blanca Una vez pintado ya sí que hace un solo clic Funciona un poco extraño, eh La verdad Debería ser doble clic siempre Pero a ver Parece que ser que la lana blanca Y la... Uy, ¿cuál era esta? Sí, y el... La clay blanca Como que necesita doble clic Pero en ese caso Las alfombras blancas también debería Digo yo Pero bueno, la cuestión es que está bastante bien Como digo Es que está... No sé, me mola mucho Sobre todo para eso Para decoraciones Pero son decoraciones grandes Si no, no te hace falta realmente Pero como... Si tienes que hacer un monumento O cosas así Y quieres hacerlo en survival Que eso ya es un poquito de locos Pero bueno Te viene muy bien esto, la verdad Porque si no necesitas 50.000 de tinta rojo Por ejemplo Pero bueno, este es el mod Como veis, un mod curiosete Este de los pinceles raros La verdad es que está bastante guay Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.7.10 Si está de confort Etcétera, como siempre Y no es el like Fueros que me ayudan a un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! Suscríbete al canal Nino-ni Suscríbete al canal Nino-ni Dale like si te ha gustado Y si quieres suscribirte al canal Nino-ni Dale like Mandafaka Nino-ni Dale like Mandafaka Nino-ni Dale like si te ha gustado Y favorito si te ha gustado Más Nino-ni 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 Nino-ni